Chicos, en mi por favor la página de Lost in Tokyo, están actualizados todo el día, son uno de los que más detalles tienen ese acuerdo de cumpleaños de fechas de competición. Hola amigos, un saludo para los compañeros de Lost in Tokyo. Un saludo para Lost in Tokyo. Un saludo para todos los seguidores de Lost in Tokyo.